Acuario, vamos contigo, sales aquí como que, mira, estas espadas como luchas, peleas, conflictos que debes evitar en el día de hoy, sobre todo con tu pareja, porque salen unas discusiones, estás acumulando, claro, sales un poquito rencoroso, esto mira, esto no me gusta, porque este signo no es rencoroso, usted tiene que, en lo posible, no solamente perdonar, tomar el atributo anterior, aplícalo también en este caso, perdonar una situación y deja la pelea, porque el mejor estado del ser humano, el estado de pareja, acompañado también de tus familiares y amigos, pero es importante que sepas soltar lo que no corresponde, la salud te está diciendo que puedes somatizar, porque estas rabias te pueden enfermar y te puede enfermar el espíritu, no solamente el cuerpo físico, también te dice que hay un brote en la piel, la piel cuando se brota son rabias, rabias que están contenidas, que estás así como una impotencia, una injusticia que estás viendo hacia afuera y si tú tienes que defender a alguien, trata de hacerlo con mesura y con mucho cuidado, que tu verbo sea impecable en este día y eso sí, a cuidarse de migrañas y dolores de cabeza, así que un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta de la generosidad, cuando tú das a manos llenas, ¿qué recibes? A manos llenas muchas cosas, energía, optimismo, dinamismo, así la energía fluye, porque es una vasija con muchos colores y los colores tienen que ver no solamente con el arco iris, sino con los chakras y estás alineando cuerpo, alma y mente, es bien importante que estos colores activen la felicidad, el progreso, el avance hacia el futuro, siempre con el pie derecho para que todo fluya.